Lo llenas bien nomás, ¡zah! Ya que se escuche tu guitarra. Claro, no se tan. Yo puedo tener el mismo fuerte. Sé que se escuche, me déjese a calcular, se escuche, se escuche tan grande. Se escuche tan grande y se escuche tan grande. Ni mano, te escuche tan grande en el Finnau. y diejese de calor. Número más, Es un especie de calor que se escuche. Recuerdo aquella fe que yo te conocí, recuerdo aquella tarde que no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos, te no olvidaré. Pero si te diré que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos, te no olvidaré. Hoy esta canción te lleva, alma, corazón y vida, esta tres cositas me harán más de dos. Porque no tengo fortuna, esta tres cositas te ofrezco, alma, corazón y vida, esta tres cositas me harán más de dos. Corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Corazón para quererte y vida, esta tres cositas me harán más de dos. Recuerdo que yo te conocí, recuerdo aquella tarde que no me acuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos, te no olvidaré. Pero si te diré que yo me enamoré de esos lindos ojos y tus labios rojos, te no olvidaré. Hoy esta canción te lleva, alma, corazón y vida, esta tres cositas me harán más de dos. Porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, porque no tengo fortuna, esta tres cositas me ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para caer, alma, corazón y vida para vivirla. Alma para Kenny, cuando кнопa quererte y vida para vivirla junto a ti. Gracias.